El pasado jueves 9 de mayo, en las instalaciones de la Corporación de los Andes, Corpo Andes, se realizó el 24º Encuentro Nacional de Astronomía ENA 2013. Este encuentro entre la Comunidad Astronómica Nacional incluye a docentes de diversos estados del país, astrónomos interesados en divulgar sus experiencias, aficionados de la astronomía, estudiantes de educación media y diversificada, público interesado y relacionado con la astronomía, y a astrónomos tanto del Centro de Investigaciones Astronómicas Francisco J. Duarte como de la Universidad de los Andes. En el día de ayer se inauguró oficialmente la 24º Encuentro Nacional de Astronomía, que tenemos el gusto, el placer de acogerlo nosotros en el Estado de Mérida, y el organizador del evento es el SIDA. Ahora bien, el Encuentro Nacional de Astronomía está focalizado principalmente a agrupar a todos los actores nacionales que son aficionados a la astronomía, pero sin dejar de un lado a todos los actores, tanto profesionales, profesores, investigadores, innovadores de los diversos centros de investigación, innovación, desarrollo y también las universidades experimentales y autónomas. La idea de este evento, que es el 14º Encuentro Nacional de Astronomía, es un evento generalmente dirigido específicamente a los aficionados del país. La idea es que este evento, durante los 24 eventos anteriores, ha ido rotando por todo el país, y ha sido normalmente organizado por agrupaciones de aficionados a la astronomía en distintas ciudades del país, o, como en este caso, la Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía. Todos los estudios astronómicos son sumamente importantes para socializar estos conocimientos a nivel nacional. Nosotros también queremos apoyarnos con el SIDA para tener un programa conjunto de socialización y divulgación de todos estos logros que hemos alcanzado, tanto desde el punto de vista de astronomía, pero también de las aplicaciones espaciales, como las telecomunicaciones, la observación de la Tierra, y, bueno, la navegación y, en general, todas estas actividades que son de gran beneficio para la sociedad, porque algunas de ellas, por ejemplo, la telemedicina, la teleeducación, pues inciden directamente en estas comunidades y también en el Estado, como lo es la planificación estratégica con las imágenes satelitales, la prospección minera, pesquera, agrícola, y todas las aplicaciones que ya hemos discutido en previas presentaciones. Y una de las cosas interesantes de este evento, en particular, en la ciudad de Mérida, como la mayoría sabe, Mérida es el Centro de la Astronomía del país. Aquí hay una gran concentración, o la concentración más grande de astrónomos profesionales, tanto en la Fundación Centro de Investigación y Astronomía como la Universidad de los Andes, son los dos grupos más importantes de astrónomos de todo el país. Entonces, tenemos la gran ventaja cuando organizamos este evento acá en la ciudad de Mérida, que podemos reunir a todos los aficionados del país y también hacer un intercambio importante entre aficionados y los profesionales del área. Esto es muy bueno desde el punto de vista de lo que es la divulgación de la astronomía y también darle esa oportunidad importante a los astrónomos aficionados, que son desde pequeñitos, como van a ver ahorita, que hay hasta muchachos de primaria que van a presentar su trabajo acá en este evento y van a tener ese contacto con las personas profesionales que vienen trabajando años y tienen su doctorado y hacen publicaciones profesionales, van a tener esa oportunidad. Uno de los resultados tangibles que queremos es hacer una gran mesa de trabajo donde estén todos estos actores, los profesionales, los aficionados, los investigadores, y podamos nosotros proponer una ruta de trabajo de lo que sería el Plan Nacional de Astronomía de lo que es el año 2013 al año 2019 y enmarcarlo dentro paralelamente o de forma más comunada con lo que es el Plan de la Patria y poder proponer acciones concretas. Acciones concretas como la formación de talento humano necesaria para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país de la astronomía y yo estoy convencido de que el área fuerte de este evento es el tema de la socialización del conocimiento, de la socialización de la astronomía.